¿Qué tal? Bienvenidos a un contenido más de este tu canal. Arrancamos en el acto en Gol Viral. La selección de Brasil fue imparable en su debut por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026. Golió por 5 a 1 a Bolivia con goles de Rodrigo Goiz como gran figura excluyente y se ubica como líder parcial de la tabla. Sin embargo, el inicio de la noche en el estadio, Mangueirao no fue el mejor para el verde-amarela. Al cuarto de hora, el árbitro sancionó un penal a favor de los locales por una mano de Adrián Jucino, pero Neymar lo desperdició. Remató suave y al medio fácil para que ataje Guillermo Vizcarra. Afortunadamente, para el 10 del aljilal a los 24 minutos, los suyos se pusieron en ventaja. Un zurdazo de Rafinha pegó dos veces en la defensa de la verde y Rodrigo Goiz aprovechó para empujar la pelota al fondo de la red. El panorama ya era muy duro para Bolivia ya que para los 53 minutos sufrió el 3 a 0, pero con suspenso. Bruno Guimaraes filtró un pase aéreo para Rodrigo que pisó el área libre de marca y anotó el segundo gol de la noche como si hubiera sido poco el 3 a 0. En menos de una hora, al cumplirse los 60 minutos, Neymar se redimió del penal fallado. Capturó un balón muerto en el área y definió con un disparo violento que además le permitió superar a Pelé como máximo oleador de la canarinha. Ya con el 4 a 0, los hombres de Fernando Dini se relajaron y recibieron un inesperado descuento de Bolivia. Víctor Abrego avanzó solo y desde media distancia clavó un golazo para hacer el 4 a 1 en el minuto 78. Por supuesto que esto no movió en absoluto a Brasil que acarició la quinta conquista en más. De una ocasión y en el tiempo agregado Neymar volvió a aparecer recibiendo un centro de Rafinha y remató de primera para sentenciar el 5 por 1. Gracias por llegar hasta aquí, recuerda que para poder ser parte de esta linda comunidad puedes suscribirte y apretar la campanita. Nos vemos pronto aquí en Gol Viral.